Estábamos reportando recientemente una muerte por dengue en el hospital escuela y nos han enviado la fotografía del joven quien habría fallecido producto de esta epidemia que ya ha cobrado más de 80 vidas en el territorio nacional. Se trata de Miguel Ángel Hernández Rivera. Él murió por dengue, Miguel Ángel Hernández Rivera, pero su familia se resiste porque el proceso fue demasiado rápido. O el deceso se registró hace unos minutos en el principal centro asistencial de nuestro país. Y están solicitando, compañera Cecia, están solicitando, dice, que si se les puede ayudar con el ataúd. A ellos. A ellos, ahí va ya Enrique Vázquez o Nelson Sorto para ayudar a esta persona con el ataúd. Dice, la mamá es de escasos recursos, ella es vecina de Ewing Núñez, el famoso chile truco.